Esta mañana se ha inaugurado el Foro de Empleo 2017, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería, junto con la Fundación de la Universidad, un espacio situado en el pasillo central del campus que estará a disposición de los estudiantes hasta el 18 de mayo, día en el que finaliza. El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes puedan entregar sus currículum en las empresas situadas en el interior de la carpa y conocer las ofertas de trabajo de cada una de ellas. Hemos firmado un convenio marco con la Universidad de Almería y entre una de las materias en las que vamos a tratar es la creación que ya se ha creado en una mesa de emprendimiento en colaboración con la Junta de Andalucía. Creo que es un ejemplo de colaboración en materia de empleo la que se está realizando en Almería capital por parte de las administraciones públicas, tanto Junta de Andalucía, Universidad, Diputación y Ayuntamiento de Almería. Creo que es digno de reseñar y felicitar, como no puede ser de otra forma, una vez más la Universidad de Almería por esta iniciativa propia de ellos. Durante estos tres días se van a realizar talleres y seminarios que se van a enfocar en el empleo y en la ampliación de la visión que tienen los estudiantes a la hora de terminar sus estudios y buscar un trabajo. Efectivamente se trata de favorecer un espacio para ese encuentro, para apoyar, para fomentar la empleabilidad de nuestros egresados, que lógicamente es una de nuestras grandes preocupaciones. Este foro quiere ayudar a los universitarios y a todos aquellos que visiten la universidad durante estos días, así como a las empresas. Un encuentro que ofrece una oportunidad de futuro para muchos almerienses.